Hola, bienvenida a la nueva era Cotex. ¿Puedo tomar tu orden? Necesito una toalla para flujo maxi abundante, que se quede quieta y que me proteja por todos lados, especialmente de atrás, y que absorba en modo turbo. Bienvenida a tu nueva era Cotex Maxi. Hazlo Maxi, deja que fluya con la protección superior de Cotex para ti.